La Expedición Rosique Gracias, gracias por continuar con nosotros en la Expedición Rosique Porque el 2023 nos deja una gran memoria para el deporte mexicano Y el escenario ha sido Santiago de Chile, sede de los Juegos Panamericanos En donde nuestra delegación impuso un nuevo récord de medallas Al superar las 42 de oro conseguidas en Guadalajara 2011 Y terminar en la tercera posición del ranking Solo por debajo de Estados Unidos y Brasil Y superando a Canadá ¿Qué valor tiene este esfuerzo? ¿Hacia dónde nos dirige este resultado? ¿Hasta dónde podemos llegar? Es por eso que nuestra hoja de ruta Nos lleva de nueva cuenta a la mítica Biblioteca Olimpo Uno de esos lugares que no están marcados en ningún mapa Para que Arturo Jico Tencatl, decano del periodismo mexicano Nos guíe en un recorrido luminoso A través de este esfuerzo superlativo Que han hecho los atletas mexicanos Arturo, gracias por abrirnos las puertas De este majestuoso recinto Hola Toño, muy buenas tardes Saludos al auditorio de Expedición Rosica y Radio Fórmula Comparto con los radioescuchas y contigo Las últimas noticias de los Juegos Panamericanos Que hoy finalizan en Santiago de Chile El equipo mexicano de natación artística Concluyó con gran éxito su presencia Al ganar dos oros en las pruebas de dueto Y por equipos Y algo más que eso Aseguró automáticamente las dos plazas Para asistir a los Juegos Olímpicos de París Con alentadoras perspectivas de luchar por el podio En función a la esmerada preparación y trayectoria Que han logrado este año Campeonas en la Copa Mundial en Egipto Y el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Foucault En dueto triunfaron Nuria Diosdado y Johanna Jiménez Columna vertebral del equipo que formaron el viernes anterior Con Daniel Estrada, Regina Alferes, Jessica Sobrino, Marla Arrellano, Pamela Toscano, Luisa Jailip e Isamari González Gran parte de este éxito se debe a la capacidad de Adriana Loftus De transmitir conocimientos y técnica Espíritu de superación Disciplina En conjunción con la experiencia y creatividad De más de cinco décadas en el campo nacional e internacional En la semana brilló el equipo de triatlón femenino Con oro y bronce De Lister Rueda Y Rosa María Tapia El viernes la selección mexicana de fútbol Derrotó a la Oncena de Chile Y ganó el oro con gol de tiro libre De la mediocampista Rebeca Bernal En el estadio Elías Figueroa Otras brillantes actuaciones doradas Fueron las de la velerista Mariana Aguilar De la karateka Guadalupe Quintal Y la del equipo de kayak Formado por Isabela Burto, Beatriz Briones, Karina Alaniz, Brenda Galilea y Marisela Montiamayor Y ayer sábado Con la precisión de la flechadora Damne Quintero En la prueba de arco compuesto de tiro con arco Y el esfuerzo de otros atletas México alcanzó la cifra récord panamericana de 48 oros El mayor número en historia Seis más que los que se habían conseguido en Guadalajara 2011 Sobre esto es muy importante hacer algunas acotaciones en otro día Ahora permítanme comentar lo siguiente En un intento por darle valor e interpretación a un cronometraje acuático El fascinante universo del deporte se puede apreciar con diversos prismas Cuando se presencia en fugar recorrido histórico El esfuerzo de las grandes luminarias acuáticas en la evolución de los 200 metros nado libre No deja uno de asombrarse cuántos notables campeones Han contribuido en la progresión del récord mundial Se eslabonan episodios admirables por romper los dos minutos Y sin duda se tomó como referencia a Johnny Westmuller Cuando en 1922, el 19 de julio, en Alameda, California Rompió el minuto en los 100 metros libres en 58.6 Recordemos, en los albores de la década de los 60 Don Esholander emocionaba al arañar el mítico muro de los dos minutos En una sucesión de hazañas que era seguida por una multitud expectante Al través de los medios de comunicación El 27 de julio del 63 Esholander explotó los dos minutos en Los Ángeles En una asombrosa carrera en la que señaló 1.58.8 Durante un lustro le rebanó tiempo al tiempo Al llevar el récord mundial a 1.54.3 En el trial olímpico de Long Beach el 30 de agosto del 68 Otros héroes como Mar Speed, Tim Show, Bruce Furniss Redujeron la marca Finalmente el soviético Sergei Kopljakov Rompió la frontera del 1.50 Al cronometrar 1.49.83 El 7 de abril del 79 En el Match Earth RDA en Potsdam Nadar por debajo de un minuto con 50 segundos Significa el descomunal esfuerzo de recorrer 4.50 continuos por debajo de 27.5 ¿Acaso esta acción de tanta calidad pudiese compararse a correr en atletismo Los 100 metros planos en menos de 10 segundos? Por eso, cuando el mexicano Jorge Higa señala un crono de 1.47.37 Y sube al podio en Santiago de Chile a recoger la medalla de plata Se debe hacer el reconocimiento a la alta calidad Reflejo de constancia, superación y superior fuerza de voluntad en el entrenamiento Debemos subrayar que los seleccionados en términos generales Han hecho un espléndido papel contra toda la ignorancia Analfabetismo deportivo, estolidez, incompetencia Y el criterio torcido de la Comisión Nacional del Deporte Y la espuria Federación Mexicana de Natación Que en los últimos años han actuado como rémoras No olvidemos que el récord mundial lo posee el alemán Paul Biedermann en 1.42 Cronometraje por debajo de 25.5 de promedio en cada estanque olímpico Con traje turbo que fue prohibido poco después del Mundial de Roma 2009 Hay otro punto que es necesario señalar Los Juegos Panamericanos distan de poseer el nivel de la década de los 90 y años anteriores La razón obedece a criterios deportivos como los de Estados Unidos y Canadá Que envían a su tercera selección nacional Y al declive de otros por situaciones económicas y políticas Como Cuba que ocupara el quinto lugar del planeta con 14 oros La mitad del boxeo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Los atletas de la Gran Isla de las Antillas ya no son lo que eran Finalmente, en cuanto a natación Los entrenadores y técnicos mexicanos debían hacer una reflexión El crawl de tu crawl, arrastrar, reptar Quiero decirles que Sid Cavill, allá a fines del siglo XIX Lo divulgó e introdujo en Australia Al observar cómo nadaban los nativos de las Islas de los Mares del Sur El crawl es el buque insignia de los países poderosos Los resultados apuntan hacia un descuido en la enseñanza técnica Y en la preparación de las pruebas de 400, 800 y 1500 En América es la base de enseñanza de la cual se proyectan los otros tres Braza, dorso y mariposa Un conjunto fuerte en crawl tiene importantes nadadores en los demás estilos Muchas gracias, buenas tardes Él es Arturo Jico Tengatú, decano del periodismo mexicano Quien cada semana nos recibe en la Biblioteca Olipo Seguimos viajando juntos en la Expedición Rosique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!